Ya es posible añadir un nuevo menú de inicio y explorador de archivos colorido y diferente para Windows 11 Así es que vámonos con esa intro y comenzamos Y muy promovores a todos como siempre bienvenidos a un excelente tutorial ya entrando directamente aquí en Windows 11 Mostrando estas alternativas sin dudas tanto al menú de inicio como al explorador de archivos para Windows 11 Vamos a irnos ya al grano sin duda son elementos super necesarios de primera mano con el explorador de archivos Porque si bien sabemos que Windows 11 pues trae un explorador totalmente diferente al clásico de Windows 10 No tan genial porque nos faltan, nos quedan debiendo demasiadas cosas como por ejemplo acá las pestañas para poder abrir varias carpetas Y después tener acá varios complementos, falta, falta que trabajen aún más en cuanto al diseño del explorador Si bien es cierto que ya aquí tenemos un cambio en cuanto a los iconos pues nos faltan demasiado ahí Así es que por eso salen cada vez más desarrolladores entusiastas ahí a realizar estas alternativas para las aplicaciones predeterminadas en Windows Por lo tanto hay una que te la voy a estar dejando abajo en la descripción, tiene una versión free, tiene una versión pro y no es ninguna clase de sponsor este video Antes de que vayas a comentarlo ahí, así es que es una alternativa que te encuentras en la Microsoft Store Pues sin duda ahí lo tienes, te la voy a estar dejando abajo en la descripción, mira ya acá lo he perdido pero aquí tal cual lo tendríamos Aquí está el icono, a ver en la pronunciación puede ser que sea así, resta files o resta files así tal cual Como tú lo quieres llamar es una alternativa al explorador, la versión free hay que recordarla que es la cual ahí la tengo yo Por ejemplo la versión free, la versión gratuita de resta files básicamente siempre cuando inicias o abres lo que es el explorador Te dice aquí siempre la bienvenida que es una versión free, obviamente les conviene a los desarrolladores que se adquieran la versión pro Así es que cual es la diferencia, la diferencia más notable entre la versión free y la versión pro de resta files Básicamente que en la parte de configuración pues podrías ahí obviamente personalizar el explorador a varios temas elegidos A varios, por ejemplo aquí solamente tienes a elegir el tema ligero, el tema oscuro Pero también puedes añadir lo que es un tema colorido, un poco más opaco y esto se obtiene a partir de obtener la versión pro La cual si te interesa, 177 pesos mexicanos, hacer tus conversiones ahí De todas maneras abajo está en la descripción el enlace de Microsoft Store ahí de los desarrolladores Y bueno también el G-Hood y la página también te lo voy a estar dejando ahí Así es que la gran diferencia es esta parte, algunas opciones de configuración pues básicamente para personalizar el propio explorador Así es que mira por ejemplo es posible que algunas partes de la interfaz del usuario no refleje el tema actualizado Hasta que reinicie la aplicación, bueno eso ya lo sabemos ahí Y dicho esto pues acá observaríamos por ejemplo aquí en generales, aquí el panel doble por ejemplo Aquí básicamente los temas que había mencionado, acá pestañas que también lo puedes hacer a pestañas anteriores, específicas Aquí vistas, esta parte me gusta demasiado sin duda tiene mejores configuraciones, mejores opciones de configuración de pestañas que files Bueno también tienes las opciones básicas acá por ejemplo cortar, copiar, acá por ejemplo pegar elementos de puerto de papel, eliminar Lo que me gusta demasiado es que tenga esto que son pestañas porque sin duda esto ya trabajar con pestañas es lo que debería agregar Microsoft En las futuras implementaciones de, en las actualizaciones básicamente de Windows 11 Esto es lo que se agradecería demasiado que se puedan aquí pues obviamente añadir pestañas Y ya por ejemplo acá le podemos también guardar los ciertos ajustes donde nos quedamos que se quede guardado de esta manera Editar elementos de la navegación por ejemplo que también está chulo esto por ejemplo ahí añadirlo Por ejemplo añadir escritorio, descargas, música, poder acoplarlos, moverlos a lo que uno quiera Así es que esto también está sensacional Ahí te lo voy a estar dejando abajo en descripción todos los enlaces, configuraciones acopladas para que lo luzcas ahí para que lo puedas utilizar a modo de prueba Si te convence lo puedes adquirir así es que vámonos con lo siguiente es una herramienta totalmente free Y esta es in workspace y si sería como un nuevo menú de inicio acoplado por ejemplo que ya sabemos que trae por defecto el sistema de Windows 11 No se le puede quitar tal cual este a menos ojo que ya se nos venga una actualización para Kurt Times Y ahí si podamos cambiar y podamos personalizar este menú de inicio que muy probablemente ya se venga una actualización de Kurt Times Pero de momento una gran alternativa también sin duda productiva es in workspace Que básicamente te acopla aquí prácticamente todo para que lo tengas en un solo clic Que mira por ejemplo ahí lo tendríamos simplemente al darle clic Pues mira tenemos los accesos directos a ciertas herramientas productivas como winterboard Acá el stick, notes, acá por ejemplo la herramienta de recortes, one note, paint 3D por ejemplo, journal por ejemplo Déjame decirte que vamos a dar un pequeño recorrido por ejemplo si le damos a clic aquí en ads Pues tenemos la visualización, el acceso directo por ejemplo a blog de notas Ahí lo estaríamos observando por ejemplo aquí a calendario, a cámara, correo, todo el acceso directo Que igual lo tendríamos aquí pero a veces nos cuesta un poco dirigirnos a las herramientas Bueno pues también lo tenemos acá en este apartado, todas ellas, aquí por ejemplo las instaladas O por defectos que trae el sistema, acá por ejemplo las que se han utilizado recientemente Y bueno acá algunas sugerencias, básicamente lo tendríamos acá De esta manera tenemos aquí los iconos para un acceso más rápido Así es que esto está sensacional y como he dicho es un menú de inicio totalmente alternativo Para herramientas de productividad, los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción De igual manera lo encuentras en la Microsoft Store como lo que es in Workspace Aquí tienes diferentes opciones, por ejemplo captura de pantalla de una ventana por ejemplo Aquí el emoji picker, acá lo tienes Así es que por ejemplo aquí para herramientas de copeo 3, 2 y 1 aquí por ejemplo clipboard Acá por ejemplo gamebar, aquí el acceso directo al gamebar, el asistente para juego Toda la clase de controles ahí, así es que también lo puedes obtener De igual modo, así es que esto te brinda un acceso directo a las herramientas de productividad Más sensacionales que les puedes sacar lo mejor ahí en Windows 11 Así es que acá por ejemplo las notas rápidas que también puedes tener acceso ahí directamente Y bueno aquí lo que es el winterboard que obviamente ya lo instalado desde lo que es el microsector Así es que finalmente aquí lo tienes como he dicho es una alternativa al menú de inicio Es totalmente complementaria para la parte de productividad Lo encuentras acá en la barra de tareas Y en particular si me agrada muchísimo porque te brinda una gran productividad Y bueno no habría más que mencionar simplemente la cuestión de configuración Ciertas opciones para poder personalizarlo Así es que ya lo sabes los enlaces te los voy a estar dejando abajo Ahí en la descripción Y también pues en el comentario fijado De esta manera me despido Recuerda como siempre suscribirte a este canal Activar la campanita de las notificaciones Si hubo un tutorial totalmente muy rápido Mostrándote estas dos alternativas Sin duda vale muchísimo la pena que las puedas probar Y nos veremos en un futuro video Más de todo tu suena Peace out Más de todo tu suena